El 23 de abril se celebra a San Jorge. Jorge significa el agricultor. Él nació en Palestina y era hijo de un agricultor muy estimado. Entró al ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de oriente se encontró con que toda una población estaba siendo esclava de la idolatría. Nadie se atrevía a atacar este mal hasta que él lo hizo con su predicación. Por esta razón, sus imágenes están llenas de símbolos. En ellas se representa a la idolatría vencida como un dragón o caimán, mientras que la fe del pueblo, que estaba en peligro, es representada como una doncella amenazada por el monstruo. A San Jorge se le representa como defensor de la fe, montado en un caballo y con una gran espada o lanza, la espada de la palabra de Dios. Su armadura es el signo de su fe.